Saludos, bienvenidos una vez más a Entre y Aprenda, el aula virtual de Ceolito Rodríguez. Lección 3, personalizar la página parte 1. Esta es la lección 3 del curso de manejo de contenido digital con WordPress. Para poder entender muchos de los aspectos que vamos a hacer en esta página, es importante en este video, me refiero, es importante haber visto los videos anteriores. Bien, en esta lección vamos a tratar cuatro puntos diferentes. En primer lugar vamos a elegir el tema de la página. El tema es extremadamente importante, pues tiene ya configuraciones predeterminadas que van a influir en gran parte en cómo funciona y cómo se ve su página o blog. Vamos a agregar a las páginas de inicio y página de entrada. Si es una página estática, usted necesita una página de inicio, que es donde el visitante llega por primera vez. Si es un blog, entonces pues necesita tener una página de entrada donde van a estar todas sus entradas. Vamos a configurar la portada. En la portada tenemos que decidir si usted quiere una página estática o un blog. Y por último vamos a configurar o cambiar el título de la página. Así que vamos a lo que vinimos. Este es un curso que como hemos hablado anteriormente, es bastante práctico. Bien, antes de entrar a la página, esta es la página de nuevo de Wordpress, wordpress.com. Vamos a dar un clic acá en Login para entrar a la página de administración. Entonces aquí pues vamos a utilizar el nombre de usuario o el correo que utilizamos para crear nuestro blog. Recuerden que si esta computadora solamente la usa usted, pues no hay problema con dejar esto, stay sign in para quedar dentro de la página. Si usted comparte la computadora con alguien, entonces es bueno que quite esa marca de ahí, porque de lo contrario, pues alguien puede entrar a su página de administración. Bien, vamos a dar un clic entonces en Login acá. Ya yo lo he hecho. Entonces al dar un clic en Login, llegamos a esta página. Desde esta página podemos hacer algunas cosas, pero como hemos hablado anteriormente, de nuevo, recuerden que es muy importante estar aquí en Mis Sitios. Desde Mis Sitios aquí está el nombre del blog con el que estamos trabajando en este momento. Aquí podemos personalizar y ver estadística, pero vamos a dar un clic acá en el blog para entrar a esta parte. Luego aquí vamos a colocar el cursor del ratón y lo que nos interesa es ir al escritorio. Como ya he comentado varias veces, el escritorio es prácticamente el área central de donde se puede hacer todo tipo de configuración y cambios a su página. Es el área que yo prefiero particularmente y el cual les sugiero que se acostumbren a utilizar para hacer todo lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya hemos conversado, vamos a elegir el tema de la página. Entonces vamos a dar un clic acá en Apariencia, este que está acá. Me aparece un pequeño menú contextual y en este menú lo primero que aparece es Temas. Entonces vamos a dar un clic en Temas. Bien, WordPress dispone de un sinnúmero de temas gratis. Hay algunos que son pagados, pero a nosotros nos interesa lo gratis, así que voy a dar un clic acá en gratis para que solamente me muestre eso. Noten, por ejemplo, en mi caso, tengo un tema activado que se llama Big Brother y lo va a decir ahí que está activado. Pero para asunto de demostración, vamos a buscar otro. Vamos a ver cómo se ve este tema. Es muy importante que si usted no conoce cómo el tema va a modificar su página, que primero usted dé un clic acá en Vista Previa para que tenga una idea de cómo se va a ver la página. Recuérdense que el tema prácticamente define en gran parte cómo se ve su página. Bien, entonces aquí veo cómo se ve la página. No está mal. A mí particularmente me gusta este tema. Entonces, nada, si le gusta ese tema, pues entonces simplemente le da aquí a activar. Y lo voy a hacer. Vamos a hacer esto. Pero de todas maneras, antes de activar el tema, quería mostrarle lo que... Hablamos de lo que es la portada. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos aquí a ir a lo que es la portada ahora. Ahora, entonces en la portada yo tengo dos opciones y tengo que elegir una. Lo primero es tengo que decidir si va a ser una página de entradas o un blog. Si es un blog, quiere decir que como está aquí, está seleccionado así. Cada vez que usted hace una entrada, ¿verdad? En su página va a aparecer en esa página de entrada. Y eso es lo que vamos a elegir. Ahora, si usted quiere una página estática, entonces debe elegir esta parte que está acá. Y es importante que si usted tiene una página estática, que tenga por lo menos dos páginas creadas antes de elegir esto. Una página debe ser la página de inicio o el homepage y la otra debe ser la página de entrada. El homepage es una página estática, que es donde el usuario llega por primera vez. Y la página de entrada es... Por supuesto, también usted puede elegir el home como la página... Pero prácticamente ya esto la convertiría en un blog también porque cada vez que haga una entrada, pues va a entrar ahí. De todas maneras, vamos a utilizar blog. Y después veremos cómo funciona lo de la página estática. Pero en este primer caso, vamos a elegir esta opción para hacer un blog. Podemos dar aquí en título para cambiar el título. Entonces, el título de mi página es... Teachers Ceolitos Blog. Usted puede dar un clic acá, borrar eso que está ahí, modificarlo, etc. Y también puede aquí poner una pequeña descripción que va a aparecer debajo o al lado del título. Entonces, una vez estoy satisfecho con mis opciones, pues, en primer lugar, como no he activado esta página, voy a dar acá un clic en activar. Tengo que esperar unos segundos hasta que estas opciones hayan sido configuradas. Bien, aquí me está diciendo que si quiero salir de esta página porque me va a llevar a otra parte. Pero no quiero salir todavía. Sé que voy a decir a Stay on this page. En dado caso que le aparezca esta advertencia acá. Stay on this page. Entonces, voy a ver. Bien, ya aquí tengo, elegí mi título, mi página, lo que quiero. Entonces, ahora, como ya está guardado, noten como esa opción no está disponible, simplemente le voy a dar un clic acá en la X para cerrar esta barra de acá. Bien, entonces, ya he elegido mi título. Ahora vamos a ver cómo se ve la página. De nuevo, si vengo, si doy un clic aquí, ahí, ahí arriba, entonces ahí me va a llevar a la página. Y así es como la página se va a ver, ¿verdad? Vamos a, luego, si pongo el cursor de ratón acá de nuevo, sin dar un clic, entonces aquí puedo venir a mi escritorio. ¿Verdad? El escritorio de WordPress. Y desde el escritorio hay un sinnúmero de opciones que puedo hacer. Bien, entonces, en cuanto a los objetivos, agregamos el tema, agregamos, no hemos agregado página de entrada, pero sí configuramos la portada y también ya cambiamos el título. Así es que vamos de nuevo, entonces, a la página para... al escritorio. Vamos de nuevo al escritorio y entonces lo que vamos a hacer, si yo quiero, en mi caso, ya yo agregue las páginas, pero si usted, por ejemplo, no tuviera esas páginas agregadas, entonces usted iría acá, donde dice Páginas, note de nuevo el menú contextual. Puedo ir aquí donde están todas las páginas, ¿verdad? Entonces, para crear una página, puedo hacerlo desde acá o puedo también dar un clic acá, añadir una nueva. Entonces, voy a dar un clic acá. Supongamos que quiero crear una página, la voy a llamar Inicio. Aquí puedo configurarla. Vamos a suponer que esta va a ser mi página de inicio. Aquí puedo poner lo que quiera. Vamos a trabajar más adelante con agregar contenido, agregar multimedia, fotos, este tipo de cosas. Pero simplemente lo único que voy a poner es el título. Entonces, voy a darle acá. Vamos a hacer algo. Vamos a poner aquí. Esta es mi página de inicio. Vamos a poner. Ok. Voy a dar un clic acá en estos componentes de acá. Lo explicaremos más adelante. Simplemente vamos a dar en Publicar. Tenemos que esperar. Noten cómo está ahí se editando, waiting. Bien. Entonces, si quiero ver una vista previa de cómo se va a ver mi página o lo que acabo de hacer, doy un clic acá. Y entonces aquí vemos cómo está el inicio. Noten que esta es la página que yo acabo de agregar. De hecho, ya yo tenía otra página de inicio, por eso aparece acá. Y también veo que aquí está la página Home. Si me voy aquí a Home, entonces me va a llegar a esta parte. Más adelante vamos a organizar esta página, ¿verdad? De tal forma es recomendable que la página Home o Inicio sea la primera. Y que luego cualquier otra página que usted agregue aquí se vaya agregando. Y usted puede cambiar el orden de cada una de esas páginas. Bien, ya sí hemos prácticamente completado los objetivos de esta lección. Agregamos el tema, agregamos página de inicio y página de entrada, configuramos la portada y cambiamos el título de la página. Así es que vamos a dar esta lección por concluida. Si usted quiere salir de la página, simplemente da un clic acá y entonces ahí es donde dice Cierra Sección. De nuevo, aquí hay algunas páginas que tenía abiertas, que están aquí arriba. Según usted va abriendo páginas, pues quedan acá. También puede dar un clic acá y luego Cerrar Sección. Si quiere seguir trabajando en la página, pues simplemente déjela abierta para que siga, ¿verdad? Trabajando con su escritorio. Así es que hemos concluido la lección 3. En la lección 4, pues continuaremos agregando contenido y modificando la página. Gracias y hasta entonces.